En la que es sabiduría maya galáctica, una guía para vivir mejor, miércoles 19 de octubre del 2016, tenemos el día de la semilla entonada, Ho Kang. Hoy, miércoles, regreso a mi hogar en la montaña. Hoy, agradezco infinitamente todas las atenciones que tuvo Landa Gambardella. En verdad, nunca nadie me había tratado de esta manera tan linda. Me dio techo y me alimentó por casi dos semanas. Gratitud infinita es algo que recordaré durante toda mi encarnación y después también. Dejo este bello lugar y me voy con un grato sabor. Me ayudó muchísimo la experiencia. Cuando viajamos, cuando compartimos con los demás, aprendemos mucho. Y realmente ha sido sensacional el estar en este bello lugar. La semilla Kang es consciente de su potencial. La semilla germina mejor en un terreno fértil. Las personas semilla son maestros. Son personas que saben cuándo es el mejor tiempo de plantar la semilla de alguna intención, de algún proyecto y nutrirlas. La semilla nos invita a que rompamos esas cáscaras semilla que solamente limitan nuestra evolución. Nosotros mismos somos nuestro mayor obstáculo. Como seres humanos se nos ha condicionado a obtener seguridad. Seguridad en la casa, en el auto, en el trabajo, en todos. Máxima seguridad como una prisión. La raíz de toda inseguridad yace en la seguridad, esta adicción a la seguridad. Lo bello de la vida es que es impredecible. No sabemos qué va a ocurrir. Si supiéramos que fuera a ocurrir, sería un tanto aburrido. Como una película que hemos visto varias ocasiones. Ya no es lo mismo. Ya sabemos qué va a pasar. La semilla nos invita a ser espontáneos, espontáneas, a evitar ser tan cuadrados que en ocasiones podemos serlos, tan estructurados. Es por eso que las crisis de alguna manera nos ayudan para salir de esa zona de confort y germinar como una semilla, florecer a su máximo potencial. La semilla nos recuerda que el mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Permanecer como una semilla que no germina, como una semilla que se mantiene en su cáscara. Hoy es un buen día para romper esas estructuras que hemos formado. Todo riesgo tiene un costo y un beneficio. No hay riesgos con puros beneficios. Cuando nos acercamos a algo, nos alejamos de algo más. El tono número cinco, la barra, es el tono entonado de los trece tonos de la creación, números. El tono entonado, nos invita a prestar atención a nuestro liderazgo, utilizar ese poder personal que todos poseemos de la mejor manera. El único y verdadero liderazgo es, por ejemplo, no hay otro. Es realmente nuestra vida, es nuestro mensaje, no es lo que decimos, es lo que hacemos, lo que cuenta, realmente. Si estás en una posición de liderazgo, es por imposición o es por ejemplo. Hoy es un buen día para prestar atención. Continuando la trecena maya, el sol, estamos en el quinto peldaño, nos quedan ocho más. Amar incondicionalmente no significa soportar abusos. Una persona que ama, no lastima ni se deja lastimar. Y mucha gente pensamos que lo que cuenta es lo que hacemos. Pero también en el libre albedrío lo que permitimos. Vamos a ser responsables. Mucha gente piensa que amar incondicionalmente es quedarse en situaciones abusivas, enfermizas, tóxicas. Si no, de alguna manera nos separamos amorosamente, vamos a volver a repetir la experiencia. La gente nos trata no como los tratamos, así nos han enseñado. Como nos tratamos a nosotros mismos. Estos trece días es recomendable aprender a poner límites, especialmente con la familia de nacimiento. La más grande prueba y la más prolongada. Si quieres ver qué tan espiritual eres, vete a vivir con tu familia de nacimiento un par de semanas. ¿Cómo podemos reunir los recursos para alcanzar el propósito del sol? Y es a través de la energía de la semilla. Ahora es el mejor momento de plantar la semilla de alguna intención, de alguna idea, de algún proyecto. No ser tan estructurados, ser más espontáneos. Tomar riesgos, medir costo-beneficio, pero que no nos detengan. No dejar todo para otro día. Ahora es el momento, aquí y ahora. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico. Es una herramienta que te ayuda a mejorar tu vida. Si te interesa, visita factormaya.com, archivo pdf, video personalizado. Gratitud infinita, luz, paz y sobre todo, entendimiento. En la que es, Kamaníkbalam, ayun hunapkú, evamaya, emajó.